La verdad que la reunión en el día de ayer vía Zoom, en la cual muchos realmente funcionarios, bueno, a nivel nacional como dijiste, provincial y municipal, pidiéndoles esta apertura que necesitamos los gastronómicos, los hoteles, en la cual realmente el mensaje de la Vice Ministra de la Nación, la verdad que fue para nosotros positivo el decir que esperábamos muy pronto el tema de la apertura de los vuelos, el tema de lo que es el turismo, llegar a Ushuaia, eso también lo vemos muy positivo para los hoteles. Pero bueno, necesitamos la urgencia esta de volver a abrir las puertas del gastronómico, que bueno, en charlas con el gobernador nos pidió un par de días en la cual confiamos que va a ser pronto y que bueno, que va a ser para justamente, como dijo, abrir ordenadamente, porque bueno, para que bueno, justamente no tengamos estos contagios que se disparen, pero que ya bueno, como dijo la Vice Ministra, ya realmente el virus se ha hecho social prácticamente y que ya no depende solamente de un sector o de si gastronómicos o comercio estuviera abierto. La realidad que hoy lo que vamos a necesitar es que justamente se concientice la gente en sí y que bueno, que podamos convivir con este virus, pero bueno, con toda la apertura de todo lo que es el sector hotelero gastronómico. ¿Se habló de nuevas medidas? Digo, más allá de las que se estuvieron implementando en la última oportunidad, ¿qué pudo abrir la parte gastronómica? Sí, la realidad que lo que buscábamos es una mesa de diálogo en la cual empecemos con nuevas medidas de capacitación en la cual la propuesta del sindicato es justamente capacitar no sólo al trabajador hotelero gastronómico con el tema de protocolo, sino a la sociedad en sí, llevarle el mensaje mucho más fuerte en la cual, bueno, también sea con controles, no que sea con cierres ni nada por estilo sino con controles en los lugares que no sólo el control sea para el propietario del establecimiento o al trabajador, sino también para el mismo comensal en la cual se empiecen a respetar estos protocolos y bueno, que la gente a medida que vaya pasando el tiempo ya lo agarre como un hábito como el ejemplo que le llevamos de cuando fue la campaña de que no se podía fumar en lugares públicos bueno, hoy hay cosas que hay que empezar a llevarla a la vida cotidiana y decir que, bueno, que ya hay cosas que vinieron para quedarse como el barbijo, como el alcohol en gel, como el distanciamiento y cosas que tal vez se pierdan de lo que es la vida cotidiana como tal vez de salir a bailar a un boliche, ya eso está muy lejos de todo pero la realidad que hoy necesitamos concientizarnos y sabemos que nosotros en nuestro sector estamos preparados para todo esto y que lo vamos a poder llevar adelante lo que sí, necesitamos justamente que todas las partes que tenemos que ver con esto del turismo y todos los responsables, también políticamente también nos pongamos a trabajar para que justamente podamos establecer en la sociedad estas nuevas formas de vida y que, bueno, que empecemos a respetar todos los protocolos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!